Locos por el Podcast presenta Sensation Televisión Señor Kane, despierte Señor Kane ¿Qué? Necesito que te cubras la cabeza ¿Qué has dicho? Tú cúbrete la cabeza, ya De los creadores de Hitman y o Interactive Nos llega una de las propuestas más interesantes en forma de shooter Que podemos encontrar para la nueva generación Kane and Lynch, Dead Men Este shooter en tercera persona nos pondrá en la piel de Kane Mercenario asesino que cumple condena desde hace tiempo Esperando poder encontrarse en breve con su mujer e hija La cual no ha podido ver aún Será rescatado del furgón de traslado O quizás todo lo contrario Por un grupo de malhechores llamados Los Siete Una vez acubierto, descubriremos que le robamos dinero Y estos, evidentemente, quieren recuperarlo Teniendo a nuestras dos mujeres secuestradas Para cercionarse de que nos dedicaremos a tal recuperación Los Siete nos asignarán un compañero Lynch, un loco asesino esquizofrénico Que será nuestra niñera Sabes que tengo que matarte Pero te ofrezco una oportunidad Devuélvenoslo todo y las soltaremos Te traté como a un hijo Tienes tres semanas Nada más Ya sabes qué hacer Las distintas acciones totalmente fuera de la ley Que haremos juntos Crearán un lazo de amistad muy fino Que puede romperse en cualquier momento Por la inestabilidad emocional Y carácter anti-héroe De los dos protagonistas El ir a por el dinero Es solo el punto de partida De una historia absorbente Y tratada de forma magistral Que bien se puede equiparar A las mejores películas de acción de Hollywood Acostumbrados a la calidad Que IO Interactive Ha ofrecido en todos sus Hitman En este Kane and Lynch Se prefiere enfatizar la acción En lugar del sigilo Así pues, en esta producción Veremos unos entornos ricos en detalles Bastantes enemigos en pantalla Y acción frenética Pero todo tratado con realidad Patente, por ejemplo Cuando disparamos a un coche Pues al explotar Lo hará de manera creíble Y no cual traca final de fiesta mayor El armamento es variado Y podemos cambiar O recoger las armas de los enemigos Así como decidir Qué armas le damos a Lynch Con los botones del pad Daremos órdenes Tanto a Lynch Como a veces A compañeros de apoyo Con el gatillo izquierdo Colocaremos a cámara en el hombro Para apuntar con mayor precisión Y con el gatillo derecho Dispararemos Las situaciones que viviremos Serán en su mayoría extremas Y aunque existe una linealidad En su desarrollo Bastante guiada Gozamos de libertad de decisión El sigilo Y los ataques cuerpo a cuerpo Serán necesarios En ciertos momentos Recordándonos Bastante A Hitman Dirigido más A los asiduos A los shooters Su dificultad Está a la misma altura Que su alta jugabilidad Por si fuera poco Tenemos un modo cooperativo A pantalla partida Cuando cada uno Las propias misiones De Kane o Lynch El modo multijugador Online Llamado frágil alianza Nos da la opción De formar parte De ladrones o policías De un grupo U otro Ser un topo O no Y poder romper O eliminar A nuestros compañeros Así como ayudarlos Libertad para ser malo O bueno Correcto O incorrecto Kane and Lynch Es distinto a todo No es un shooter al uso Su guión Realismo Desarrollo Acción non-stop Y sus originales opciones Multijugador Os darán Una de las experiencias Más intensas De la nueva generación